Y la idea de este programa es darle la posibilidad a las diferentes voces que se expresen. Recordamos, ya prácticamente está iniciándose la Asamblea Interclaustro en defensa de la Universidad Pública Libre y Gratuita. En este caso tenemos como invitado al profesor Eduardo Hurtado. Él es docente de Historia de Río Cuarto en el Programa Educativo de Adultos Mayores. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la expectativa en torno a esta Asamblea y cómo va a ser la participación? La expectativa es tratar de ser escuchado en todo caso o buscar los mecanismos para ser escuchado por el Gobierno Nacional y que nos den institucionalmente una respuesta sobre las demandas que se están formulando desde no solamente los sectores docentes, no docentes, sino también inclusive hasta el propio rector o las propias autoridades están demandando sobre la cuestión del financiamiento que nos llega a las universidades o el escaso financiamiento que tiene la educación pública en general. Lo decía el profesor Guillermo Ashworth, han sido múltiples las medidas de protesta que se han implementado durante todo este tiempo y no ha habido una respuesta concreta por parte del Gobierno. ¿Qué esperan lograr a partir de esta Asamblea? Yo me parece que la estrategia sería tratar de articular con todas las universidades nacionales y tratar de abrir alguna puerta. Hay que ser creativos porque evidentemente las viejas estrategias de paros, evidentemente al Gobierno Nacional no lo afectan. En todo caso terminan afectando, sí, a la propia comunidad, a los propios estudiantes y también inclusive hasta terminan generando alguna suerte de desencanto en los propios docentes. Bueno, hacemos paro y no tenemos respuesta. Me parece que vamos a tener que ser muy imaginativos y muy creativos para tratar de que desde el Gobierno Nacional se nos escuche. Estamos ante un escenario muy particular. Como docente de Historia, de acuerdo a tu memoria, ¿ha habido situaciones similares a las que estamos viviendo en este momento? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. No hace falta irnos tan atrás en el tiempo, pero en la época del menemismo también el recorte a las universidades o el presupuesto fue importante. Más cerca en el tiempo el caso de López Murpi. Y a mí ese ejemplo me ha quedado. En esa época el rector era el profesor Leonidia Cholaki. Cholaki nos decía a todos, no abandonemos nuestro lugar de trabajo. Nuestro lugar de trabajo es la universidad y desde la universidad tenemos que defender la educación pública y hacernos fuertes. O sea, desde nuestro lugar de trabajo tenemos que hacernos fuertes. Pero me parece que es una buena estrategia. No abandonarla, sino quedarnos aquí y trabajar desde aquí adentro para hacernos escuchar. Entonces, históricamente ha sido así. Me parece que hay un proyecto de destrucción de la educación pública que evidentemente en este gobierno lo ha hecho más evidente desde el no escuchar o dejarlo a la educación pública a la deriva. Profesor Eduardo Hurtado, muchísimas gracias por la participación. Entonces, gracias por esta mirada retrospectiva también porque enriquece. Bueno, muchas gracias a vos, Paula. Muy amable. Gracias. 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 ¡Suscríbete!